Es que tengo el corazón envenenado Es que tengo el corazón envenenado Y no hay remedio para este mal de amor Desde que me dejaste no he vuelto a ser gente Desde que me dejaste mi fracaso es evidente Te di todo mi amor y me entregué por completo Nunca esperé de ti todo este sufrimiento ¿Cuál fue la razón si nunca me dijiste nada? Te alejaste de mí pa' hacer lo que te dé la gana Es que tengo el corazón envenenado Yo te di mi vida y ahora me has matado Es que tengo el corazón envenenado Me dejaste solo y abandonado Es que tengo el corazón envenenado Y no hay remedio para este mal de amor Es que tengo el corazón envenenado Y como diablos calmo este dolor Fray Martínez Pásame la botella, mami Vamos, guitarreta mía Las Robins ¿Cuál fue la razón si nunca me dijiste nada? Te alejaste de mí, pa' hacer lo que te dé la gana Es que tengo el corazón envenenado Yo te di mi vida y ahora me has matado Es que tengo el corazón envenenado Me dejaste solo y abandonado Es que tengo el corazón envenenado Y no hay remedio para este mal de amor Es que tengo el corazón envenenado Y como diablos calmo este dolor Es que tengo el corazón envenenado Envenenado Es que tengo el corazón envenenado Es que tengo el corazón envenenado